Vamos con el asqueroso, guacariento, putrefacto, y ponzoñoso mundo de los chismes. Belleza, arráncate, preciosa hermosa. Un pelo de la nariz. Un pelo de la nariz. Un pelo. Ay, ¿cómo va? Ah, raza. Oye, bueno, pues, indudablemente, ya sabes que de repente están todos los dimes y diretes, ¿verdad? Y que no, que hay una canción que Alex Lora, pues, estuvo escribiendo sobre el romance entre Rafael Caro Quintero y Sara Cosío. Bueno, este Alex Lora, ya sabes que él es del tri, ¿verdad? Estuvieron cantando a una de las relaciones más polémicas de los, obviamente, de los ochentas, ¿no? Entre este narcotraficante y la hija de un político jalisciense. Bueno, pues, Alejandro Lora, popularmente conocido a lo largo y ancho continente como Alex Lora, pues, estaba acumulando más de esta década, rolando por todo México en su Rocks Blues. Y, pues, bueno, cuando sorprendió con una canción influenciada por un extraño espíritu norteño. Ah, canijo. Bueno, fíjate que ha tenido diferentes etapas él y todo eso. Ya sabes que de repente está con eso de las drogas sin tapujos y ni censura y todo eso de las, ¿cómo se llama? También de cómo los juglares de las ostentosas vidas de los capos encargados de contrabandar, de contrabandeo de las mismas. Bueno, pues, él le hizo una canción en el que decía Sara, gritaba, Caro Quintero, ay, Sara, cómo te quiero. Aunque tu familia no la quiera, diles a todos que mi amor por ti es sincero. Aunque ahorita esté hasta atrás, ahora que salga, nos fumamos un kilo entero. Así era una parte de la canción de la cual le hizo este Alex Lora, obviamente en referencia a este narco romance de Rafael Caro Quintero, el líder del cártel de Guadalajara y Sara Cosío, Vidaurri, Vidaurri Martínez, que es hija del exsecretario de educación jalisciense Octavio César Cosío. Sopa de las ferricas. Oye, qué tal, oye. Es lo que se entera uno, no puede ser. Ah, es que hay muchas cosas atrás. ¿Atrás? Hay muchas cosas por detrás. ¿Qué pasó? Oye, siguiendo con el asqueroso mundo de los chines, fíjate que Edwin Cass no entiende. Edwin Cass le viene valiendo un reverendo pepino empanizado. Se puso una tremenda borrachera junto a todo el grupo firme, pese a los problemas de salud por el alcohol. Ya ves que hace meses salí a decir de que no, que andaba mal, o no, andaba mal, o lo hospitalizaron todo ese rollo, y pues tiene un fuerte problema de alcohol, y pues le ha afectado físicamente en su salud. Y pues él dijo, ¿sabes qué? Me viene valiendo un pepino, no un pepino, dos pepinos, no tres pepinos empanizados, lo que me diga el doctor. Su médico de cabecera le va prohibido estrictamente volver a tomar alcohol, porque atraviesa distintos problemas de salud por culpa de la bebida, tales como hernia y atal. Sí, que es en el estómago. Y atal crónica. Ajá, exacto. Inclusive le había dicho el médico. Que puede morir de eso. Y eso era una situación de vida o muerte. Sí, claro. No, pues él dijo, ¿sabes qué? Me vale. Hizo, a través de sus cuentas, bueno, a sus redes sociales, se le vio un video donde estaba como en un yate, creo que estaba por allá, por Miami, no sé, por la Florida. Y estaba pisteando, estaba como una botella de vodka, no sé qué, pero era así como si fuera así, agua, así, le la pasa, toma a él, le pasa a todos, a cada uno de los integrantes, y al final se la acaba a él todita. Me viene valiendo, si me voy a morir right now, que venga la calaca, la calaca por mí. No, hombre, no, hombre, si todavía tiene un, este, ¿cómo se dice? Todavía tiene un futuro prometedor, y luego así que se acabe. Sí, 27 años de edad, y se andaba empinando una botella de vodka, este, con todos sus amigos, todas las agrupaciones, y no dijo, ¿sabes qué? Nah. Edwin Cass, oye. Dice, andaba como quería andar a más, fue lo que dijo. Pero, pero, ¿y qué onda? ¿No se preocupa por su esposa y por su hijo? ¿O por sus hijos? O sea, que los va a dejar. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? No puede ser. Bueno, por otro lado, también la que dijo, ¿qué pasó? Fue Monserrat Oliver, Oliver, perdón, Oliver. Ah, ok. Ya sabes, ella es muy famosa ya en México y todo eso, y pues contó que un presidente mexicano habría asesinado a su abuelo. ¡Oh! Monserrat Oliver. Bueno, ella, este, tuvo una entrevista, ¿verdad? Y, pues, estuvo compartiendo algunos aspectos de su vida familiar, y también estuvo compartiendo algunos de sus orígenes de ella, ¿verdad? Y, pues, dijo, según que un, dice, lo mataron a balazos en ese rancho. Dice, mi abuelo tenía un rancho en Nativitas, por las afueras de la ciudad. Era el papá de mi mamá. Yo nunca conocía a mis abuelos. Lo mataron a balazos en ese rancho. Eso fue lo que dice, este, ¿cómo se llama? Esta, Monserrat Oliver, ¿verdad? Dice que le tenían envidia porque era español, y que dijo que mueran los gachupines y lo balazearon. ¡Ah, su madre! Luego, que le habían dicho que alguien que quería comprarle el rancho y no lo quiso vender, y por eso lo mataron. ¡Wow! Y esto asegura que fue por un expresidente de México. Dice que luego este señor político, que en ese entonces era presidente de México, se enamoró de mi abuelita, y, pues, ella no le hacía caso porque estaba casada con mi abuelo, ¿verdad? Y ella decía, dice, pero dice que él lo mató. Hasta mis tíos se cambiaron el apellido para que no los encontraran. Así que su abuelita se quedó viuda a los 27 años. ¡Sópate el aspérico! Sí, oye, así que, ay, 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 esperemos que, pues, híjole, ¿será que se sabe el nombre que lo saque? Si todavía vive, que lo pague. Eso sí. ¿Qué? Pues, total, ¿verdad? Déjame comentarte que Aislinn Derbez confirma su rompimiento sentimental con el youtuber Jonathan Covell. ¡Ay, cuánto tiempo le duró el gusto! Efectivamente, bueno, pues... ¿Dura, dura lo que el amor dura? No sé. Dígate que Aislinn Derbez confirmó el rompimiento sentimental con Jonathan Covell, un creador de contenido original de Bélgica, con ascendencia mexicana, y, pues, lo compartió todo en las redes sociales. Ella dijo, nunca me había sentido tan plena y feliz soltera. Antes ponía mi atención solo en la familia, en la pareja, y ahora estoy encontrando la comunidad que tanto me hacía falta. Ay, 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 oye, ¿no te has dado cuenta que ya como que cada vez las mujeres se han visto más individualistas? Como que primero yo, después yo, y hasta el último yo, y que, pues, es que yo soy feliz y todo eso, pero ya también incluso se han olvidado de los hijos, ¿no? En el caso de Aislinn Derbez, oye, imagínate, ahora, ¿por cuántas va a pasar? ¿Cuántas parejas ya ha tenido Aislinn Derbez? Ni idea. Ya se la han visto unas cuantas, pero bueno, hablando de mujeres, fíjate que Sasha Socol, pues, ella ya demandó a Luis de Llano por daño moral y busca una disculpa pública y también indemnización. Bueno, ya sabes, te acuerdas de Sasha Socol, ¿verdad? Sí, cómo no. Ella era la exintegrante de Timiriche, ¿verdad? Y bueno, ella, y aparte el equipo legal, calificó como indignante que el productor se haya ufanado recientemente de sostener una relación con la artista, quien entonces tenía 14 años ella, y él tenía 39. ¡Sopa! Ya ves que esta Sasha había confirmado, obviamente, a la prensa que efectivamente había interpuesto una denuncia contra este productor, Luis de Llano, quien obviamente esta ex de Timiriche ya lo había notificado. Ahora la defensa del artista, pues, está dando a conocer detalles del proceso legal que ya se inició luego de que el pasado 8 de marzo también esta Sasha, pues, destapara este abuso sexual por parte de este Luis de Llano. Así es, entonces, bueno, pide que se le, ¿cómo se llama? Que se le recompense por los daños morales, también por, se le dé indemnización y una disculpa pública. Que bueno que no sabemos si a final de cuentas vaya a tener que pisar, este, pues, la cárcel, oye, aunque muchos, pues, obviamente, ¿cuántos, de cuántos productores o de cuántas novelas no ha sido productor Luis de Llano? Sí, no. Y últimamente se le vio en una entrevista con este Jordi Rosado y obviamente, pues, Jordi Rosado, 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 tiene que verse bien, pero, ay, si hiciste algo, págalo. Eso. La verdad. Compra chocolate, paga lo que debes. O bueno, por lo menos, este, pide disculpas, este, y ya, retírate de lo mal hecho, porque si no. Sí, pues, sí. A final de cuentas las consecuencias, uno mismo las acarrá. Las, ¿cómo se dice? Las acarrea. Acarrea. Las acarrea. Oye, pues, captan a Diego Boneta cantando horrible y bien borracho. ¿Cómo la ves? Decía, ay, dígate que. ¿A poco cantaba? Este, estaba, este, pues, en un, bien borracho. Ya dio cuenta que empezó a cantar la de My Way de Fran Sinatra y después por debajo de la mesa de Luis Miguel estaba presuntamente demasiado borracho. Ah. Como para cantar bien, mucha gente dijo, oye, cantas horrible. ¿Cómo pasa? ¿A quién se le ocurre borrachín? Y ogular, dice, se le olvida que no es Luis Miguel este vato, ¿qué rollo? Dice, ¿qué le pasa? En los comentarios decían, canta, dice, ¿por qué canta como Luis Miguel? No es Luis Miguel otra mora, se crea el sol de México. Ya, recordemos que él hizo, él fue el que interpretó a Luis Miguel en la serie de Netflix. Ajá. Este, y pues se creía Luis Miguel, pero muchos dijeron, no, canta pero, pal perro. Me falta mucho poseer, aparte no tiene la, la personalidad, eso es lo que pasa, de que cuando, o sea, puedes imitar a alguien, pero la personalidad no la puedes tener, cada quien es único, mejor dedícate a hacer lo que realmente a ti te, te, o sea, lo que a ti te cuadra, no estés pisando terreno en donde no puedes. Eso sí. Dejar huella. Ese, bueno, por otro lado, también Andrés García confesó las ideas que tuvo por sus problemas de salud, dijo él, lo voy a decir rápido, ¿qué caso tiene que vivir? Así fue lo que dijo, por todos los problemas que tenía, pero pues bueno, ya se está recuperando, así que ya va poco a poco saliendo adelante. Por último, fíjate que Jordi Rosado narró la terrorífica anécdota, el día que vio a la llorona, dice, me agarraba en sus brazos. Él, al parecer, cuando tenía seis años, este, se acuerda que vio a la llorona, dice, me desperté, pasé de mi cuarto al cuarto de mis papás y de repente me paró y veo a una señora, me paro y veo a una señora volando con un vestido blanco, vaporoso, como nos imaginamos, y era la llorona, ¿cómo la ves desde ahí? Ay, al parecer, él tuvo un encuentro del tercer tipo con la llorona. ¡Gracias! 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 Gracias.